¡A la flequete flequete! ¡A la flequete отпostion! ¡A la flequete! Te ayude a la boca ¡Cuálto! 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 ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¡Cuálto está estaba! ¡Cuálto está, mi cara! ¡Cuálto está! ¡Cuálto está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A las diputadas, a las diputaciones, a la presidencia municipal y a la gobernadora. Por el lado de nosotros no, hasta el día de hoy yo no he hecho señalamientos. Yo tengo adversarios políticos, ellos harán sus propuestas y somos respetuosos de todo. Todos los pueblos haciendo Alianza Ciudadana con todos nuestros amigos, trabajadores, comerciantes del mercado, tradicional mercado de la Colombia. ¡De las amigas, con mucha alegría y con mucho orgullo! ¡Cada día sumándose más y más en esta Alianza!